Introducción a regímenes exceptuados ¿Sabes cuántos regímenes de contratación estatal existen en Colombia? Desde la expedición de la Constitución de 1991, en Colombia no existe un único régimen de contratación para las entidades del Estado. Por un lado está el Régimen General de Contratación o Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y por el otro está el Especial o Exceptuado. Luego de la expedición del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el legislador estableció otros regímenes especiales o exceptuados, como lo son el Banco de la República, artículo 371, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, Ley 142 de 1994, las empresas sociales del Estado, Ley 100 de 1993, algunas entidades del sector defensa, Ley 1150 de 2007, algunas empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades con economía mixta que cumpla requisitos, Ley 1150 de 2007, y las universidades, artículo 69. Pero, ¿cómo se constituyen esos regímenes especiales de contratación? En primer lugar, por las normas legales, las cuales varían según la actividad en que se desenvuelven. No es lo mismo para el sector salud que para el comercio o para la educación. Un ejemplo de esto son las disposiciones de la Ley 30 de 1992 que deben observar las universidades. Por otro lado, deben seguir las normas del derecho privado sobre la esencia que le da existencia a los contratos, por ejemplo, un acuerdo de compra-venta de un producto y el precio del mismo, y la naturaleza, es decir, lo que se entiende parte del contrato por la ley y que pueden ser modificados por las partes. Por ejemplo, la ley instituye un porcentaje de interés por mora, pero las partes pueden acordar otro. Finalmente, con los diversos reglamentos internos de contratación y sus respectivas adiciones y modificaciones, se debe configurar todo un sistema armónico entre los mandatos constitucionales, las normas legales expuestas hasta el momento y los objetivos y finalidades para lo cual existe la entidad. En cualquier caso, esos reglamentos de contratación no pueden contrariar lo que mandan las leyes y la Constitución. En contraste con lo anterior, las entidades que la Constitución o la ley no les haya atribuido un régimen especial de contratación, como lo son las entidades del Gobierno, el Departamento, los municipios, la rama judicial, la Fiscalía General de la Nación, entre otras, deberán actuar contractualmente conforme al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.